Fue Nicolás para la China Y aquí están los que se adelantaron, jugaron posiciones adelantadas Que Nicolás no lo iba a recibir nadie en China Date Hola que tal, Maduro en China Maduro se fue a China y lo recibieron unos niños de preescolar Allí nada más con ese detalle Nos damos cuenta de la importancia que tiene para China La visita dentro del concierto internacional Que lo recibe un funcionario de la alcaldía con unos carajitos ahí Para que le canten ahí Que él no va a entender qué carajo le están cantando No hay ni una sola imagen del tipo con Xi Jinping Ni con el canciller, ni con ningún dignatario ¿Tú me quieres explicar esa vaina? Para que estemos claros China no está interesada en Venezuela El viaje, la llegada es aparatosa Eso ahí es trucado Porque en verdad donde corren a montarse es en un autobús Y ese autobús va posteriormente a otro sitio donde toman ese carro Ahora, estos cobres, como dirían el maracaibo No se los van a soltar tan fácilmente Su ida a China Tiene Sus cosas ¿A qué fue Maduro a China? ¿Qué sabemos del viaje? El presidente no lo ha atendido Estoy aquí en Shanghái, es muy bonito y tal Lo cierto es que hay una ausencia del señor Xi Jinping como mandatario Pero él fue a buscar... Pero no, yo he recibido a esta voz No hay que un mejor Miren, no se vista que no va Exacto Poner en la misma frase Maduro y futuro Podrá servir desde el punto de vista rítmico musical Amigo, pero Maduro y futuro Eso no pega Ni con pega loca Rusia desafía al mundo Y presenta el nuevo billete BRICS En uno de sus lados presenta las banderas de los países fundadores Y por el otro incorporan siete banderas más Entre las cuales está nada más y nada menos que la de Venezuela ¡Aplausos!